Carlitos Rosado Llamadita 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 Me diste Mensajito Mensajito Escribiste Llamadita 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 Me diste Mensajito Mensajito Escribiste Loquito de amor Me tienes, loquito De amor estoy Cada vez que tu me llamas Se acelera mi corazón Loquito de amor me tienes Loquito de amor estoy, cada vez que tú me llamas Se acelera mi corazón, tu mensaje, tu llamada Me enamora más y más Tu mensaje, tu llamada, me enamora más y más Llamadita, 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 llamadita me diste Mensajito, 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 mensajito escribiste Llamadita, 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 llamadita me diste Mensajito, 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 mensajito escribiste Loquito de amor me tienes, loquito de amor estoy Cada vez que tú me llamas se acelera mi corazón Loquito de amor me tienes, loquito de amor estoy Cada vez que tú me llamas se acelera mi corazón Tu mensaje, tu llamada me enamora más y más Tu mensaje, tu llamada me enamora más y más Tu mensaje, tu llamada me enamora más y más Tu mensaje, tu llamada me enamora más y más Música Música Música